¿Qué te apetecería hacer? ¿Cenar con Woody Allen? ¿Te gusta, no? Mi hija es panagáutica. Tenga, vaya a verla. Busco a tu padre. Está buscando un novio para Liz. Es que no puede ser. Quiere que me case en menos de un año. ¡Taxi! ¡Taxi! Esperaré con usted, si no le importa. No me he presentado a Víctor Blanc. Elizabeth. Así que le gusta a Woody Allen. A mí no me atraen sus películas. Creo que no he visto ninguna. Nunca. Bueno, ¿qué hago? ¿La acompaño a casa o la llevo a urgencias? Ah, me he comprado una peli de su amiguito. Me temo que será demasiado sutil e inteligente. Si es divertida, me dejaré seducir. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Quiere almorzar conmigo? No, acostarme como murió. Haga lo que quieras, si no soy su tipo. ¿Por qué está sola? Ya no lo estoy. Es guapo, es amable, le gusta el arte. Habla como si fuera un dios, no se fíe. Es usted muy optimista. Debería presentarle a mi familia a que se respira alegría y serenidad. ¿Hace mucho que su cuñado engaña a su hermana? ¿Hola? Es normal equivocarse con la gente a la que quieres. No estaba preparada para esto. Es mentira. Sus películas solo hablan de eso. De parejas que se quieren, que dejan de quererse, que se engañan. De la vida, vamos. ¿Y cómo te va con Víctor? ¿Con Víctor? Pues no lo sé. Huele bien. No da para más. ¿Dónde está su locura? Sí, no sé nada de usted. Aparte de que debía de ser una furcia la que le volvió así. Canta bien. Eso es lo mejor que puede decir.